Normalmente desde que yo era pequeño a cualquier juego que saliera de Zelda me emocionaba mucho Me hacía sentir un sentimiento muy extraño dentro de mi que me daba tanta felicidad y tanta ansia de poder llegar a jugar ese juego Que la verdad no podía ni contenerlo y hasta hace algunos años así fue, hasta hace algunos meses así fue Cuando vi el trailer nuevo Zelda de Wii U me emocioné mucho Pero hoy, hoy fue la conferencia de E3 de Nintendo chicos, muy bien Nintendo ha recibido muchas criticas por esta conferencia, Sony lanzó bombas, bombas de juegos Microsoft lo hizo bien, sin duda Nintendo ha sido la compañía más baja, más baja en cuanto al contenido bueno en la E3 Y esto me duele bastante, me duele bastante porque yo soy un nintendero, bien, y soy fiel a la compañía Obviamente que no solo juego juegos de Nintendo, pero soy fiel a la compañía desde el punto en que consumo la mayor gran parte de los juegos que lanzan Y nada, estoy muy muy descontesto con esto que acaba de pasar, al igual que muchos de ustedes, lo comprendo Esto ya lo hablaré en otro video chicos, pero el día de hoy concretamente les quiero hablar de lo que están viendo de fondo Zelda Triforce Heroes, bien, los héroes de la Trifuerza en español Es un videojuego de Zelda, tipo Zelda Forest Swords Donde nosotros podremos cooperar entre 3 personas, ya sea online o modo local Para completar distintos tipos de misiones y de pequeños mini calabozos En los cuales, pues obviamente como en Zelda tendrán sus pequeños acertijos y sus jefes Bien, a que quiero llegar con esto, no estoy contento con este lanzamiento Como ya les decía al principio, yo de pequeño, con cualquier lanzamiento de Zelda estaba muy emocionado Sentía mariposas en el estómago, no se que sentimiento sentía, pero me ha sido sentir muy bien Bien, hoy al ver Zelda Triforce Heroes, me he quedado con cara de que mierda estas haciendo Nintendo Vestir a Link de Princesa Zelda, ponerle un traje Samurai Güey, si Nintendo es una compañía japonesa, se basa mucho en el respeto En el respeto a sus personajes Y, en más que nada, pues tener a los personajes caracterizados tal cual son, ¿no? Link, Link tiene su túnica ¿Por qué mierda lo vas a vestir de Princesa de Samurai? Estás quitando todo su orgullo, ¿sabes? Pero bueno, dejándonos de lado de esas cosas que tampoco me agregaron Pienso que The Legend of Zelda se basa más a lo que es la historia Bien, lo que es la cronología Al parecer, este Zelda Triforce Heroes iba a tener historia Basada en una ciudad que es basada en la moda No han hablado más en el trailer, bien, en lo que se habló en la conferencia Nada, nada, nada Solo dijeron que es una ciudad basada en la moda No dijeron ni quién es el villano, ni qué mierda va a pasar Este juego se va a lanzar a 2015, en el último trimestre, algo así dijeron La verdad, no estoy nada emocionado con este juego Que muchos dirán que no es un refrito debido a que son diferentes mazmorras Y que son diferentes métodos de juego Como el método de Top 10, que por ahí están viendo ¿Cuál es el método de Top 10, Racer? Pues bueno, hay un, por ejemplo, un punto que tienes que activar Y está muy, muy arriba y desde cierto punto normal Cuando tú eres pequeño no le alcanzas Pues bueno, un link se empalma al otro Como estarás viendo en el trailer Y así pueden alcanzar a disparar Muy bien Realmente no le veo tan, tan innovador un método de Top 10 Y como pueden ver en el juego están abusando de ese método de Top 10 Porque obviamente, ¿no? Nintendo le mete algo nuevo y de ahí quieren agarrarse a todo el juego No le veo tan, tan innovador a un juego que sea con gráficas recicladas de Aline Between Worlds Y que Aline Between Worlds sea algo reciclado de Aline to the Pass Que ya sea un re, re reciclado Me da, me da mucho dolor porque Yo soy a fin de cuentas Nintendero Y yo sé que voy a terminar comprando este juego Pero será casi por el puro, puro morbo Yo quería un Zelda con cronología Y si bien ya hemos tenido mucho de Zelda en 3DS Nos hacía falta algo exclusivo Tuvimos un remake de Ocarina of Time Tuvimos un remake de Zelda Mayor Smash Tuvimos Aline Between Worlds Que a fin de cuentas era un, no era un remake Pero sí era un poco parecido Y bastante parecido a Aline to the Pass ¿Por qué no sacaron algo original? Algo original para 3DS Como Zelda de Minish Cap en el tiempo de Game Boy Advance Pero no, prefirieron ahorrar dinero Y ahorrar motores gráficos Y utilizar lo que ya tenían De Aline Between Worlds Y hacer esto Que es un Zelda muy parecido a Forest Swords Y es bastante triste porque como ya les digo No se apega ni a la historia ni a la tecnología No sé y no creo que lo vayan a meter aquí Yo pienso que va a ser igual que Que en, ¿cómo se llama? Que en Hyrule Warriors Que no tiene nada que ver con el juego Pero bueno, ya veremos Ya entendemos ahora ¿Por qué no habíamos visto noticias de este nuevo título? Porque Nintendo no tiene que presumir Es únicamente, desde mi punto de vista Un título que ha sacado para vender un poquito Y para mantenerse ahí Y para tener a los fans de Zelda Un poquito ocupados en lo que sacan el nuevo Zelda Porque como ya saben Lo retrasaron un año más Entonces mi punto de vista chicos Este no es un buen juego para mí Soy celdero de corazón Pero realmente Esta vez Nintendo me ha fallado demasiado Como ya les digo Habliré en otro video de esto La verdad estoy muy muy decepcionado De este E3 Nintendo lo has hecho muy mal Esperábamos un Metroid bueno Nos enseñas eso de Metroid Lo único bueno de la conferencia que pude ver Fue Yoshi Fue el Xenoblade Y... Para mí ya Star Fox no nunca me ha gustado chicos La verdad Para muchos podría ser un juego Y por eso Nintendo como que dijo Ah mira Star Fox Los vamos a hypear Pero la verdad Todos estamos esperando algo mejor Pero bueno chicos A final de cuentas El juego no me ha gustado Lo terminé comprando No sé si lo suba Pero no, no me ha gustado Esperaba más de ti Nintendo Esperaba algo mejor de Zelda Y me has dado 3, 4, 0 Y también enseñaron otro refritote Zelda Hyrule Warriors Perdón Hyrule Warriors Que se llama Legends Para 3D Son dos personajes No No Entonces Creo que Nintendo Ahorita está un poquito ahogado Me duele decir esto Pero estás ahogado Nintendo Y no sabes Cómo vender tus Tus consolas Pero bueno Dejando esto de lado Espero el video les haya gustado Me gustaría mucho saber su opinión En los comentarios Por favor Díganme chicos Qué opinan de este juego Se lo van a comprar Tiene unos sentimientos parecidos a mí Si a ustedes les gustó Díganme por qué Me gustaría saberlo Si alguien es nuevo Pueden suscribirse Este es un canal de videojuegos Pueden comentar Dejar like Yo soy Rizy Y hasta luego mis queridos amigos Bye Bye Chau Chau